...de gasolinera en otras empresas. Nunca me había tocado pasar por esta situación, pero sí es algo muy difícil. Es muy difícil porque ahorita el gobierno está poniendo las cantidades que se tienen que despachar y mucha gente no lo ve así. Si llegan y nos dicen, te doy para el refresco, uno no puede aceptarlo porque pues, en primera está mal, uno pierde su trabajo y... La gente piensa y ha hablado mucho que en las gasolineras así se maneja el asunto y no es así. Incluso hasta levantar falsos de que ustedes esconden el combustible. Incluso a mí me tocó ver en el Facebook de un noticiero que pasa en la televisión de un periodista, le mentiría su nombre, no me lo sé, publicó un video de que en las gasolineras de Oxogas estábamos cobrando 50 pesos por dinero, recetan que cuando no es verdad, o sea, son difamaciones que nos están perjudicando a todos los que trabajamos en este ambiente. ¿Y usted es madre de familia? Sí. ¿Dónde vive usted? Yo vivo ahí en León 1. En León 1. ¿Y cuánto tiempo hace de su casa acá? De mi casa aquí hago 25 minutos, pero pues obviamente yo también tengo que usar el combustible para poderme mover a mi trabajo. Si yo no tengo combustible, pues como me muero. ¿Y es madre de familia? Sí. ¿Tiene hijos? Solo tengo uno, pero como si tuviera tres. Sí. Es que esto la verdad nos afecta a todos, a todos nos afecta, al consumidor sí, pero más a nosotros, porque de esto depende de nuestro trabajo. Con el sueldo que nos dan por semana, no lo hacemos, no lo hacemos con ese sueldo, porque pues es un sueldo bajo, lo que nosotros, los que trabajamos en este ambiente, no es que nada, son nuestras propinas. ¿Y has recibido más propinas con esto? Pues sí, hay gente que sí, la verdad me han dicho, ¿sabes qué? Pues yo sé que tú te alimentas de esto, y si no se han dado, porque de ellos nacen, no porque uno les diga, dame y te lleno el garrafón, no. Nace de la misma persona, darnos la propina que ellos traen conveniente, porque saben que estamos perjudicados. ¿Y en otros casos reciben malos tratos? Sí. Sí, le gusta a mi mamá, ya no le cambian las de mi mamá. O sea, pero no es cosa de una, y es lo que les he dicho, es que sean ustedes también personas conscientes, no es de que yo tengo los tanques llenos, y no la vendo porque no quiero, a nosotros no nos conviene negar el combustible. No, al contrario, ustedes hacen su trabajo, ¿no? Y, pues incluso ustedes tienen que venir a horas diferentes, cuando llega la pipa, ¿no? Sí, por ejemplo, el martes, la pipa llegó aquí a la una y media, a la una de la mañana, a la una y media, nos marcaron a todos, a las dos de la mañana estábamos aquí, empezamos a despertar a las tres, a las nueve de la mañana nosotros ya terminamos, o sea, uno ya ni duerme a gusto, porque en cualquier momento nos pueden hablar de que llegó la pipa, solta, no estamos en horarios, y cuando usted nos ve aquí tenemos que tener un horario que tiene ocho horas. Incluso ustedes están aquí, aunque no haya servicio. Aunque no haya servicio, nosotros tenemos que estar aquí. y la gente como nos ve aquí piensan que hay, y como uno les dice que no hay, y en realidad no sabemos, no tenemos fecha, es cuando va a llegar, hasta se molesta.